¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mundo Fit, espero se encuentren supremamente bien Los saluda César Augusto Echeverry, mejor conocido como César de Fit Hoy vamos a hacer una rutina de pecho, bíceps y tríceps Pero entonces la vamos a dividir en dos Vamos a hacer primero la rutina de bíceps y tríceps Y luego la rutina de pectorales Pero la rutina de pectorales se la voy a publicar la otra semana ¿Listo? Se van a hacer dos videos Voy a hacer esta dinámica porque algunas personas me han dicho que hagan videos un poco más cortos Entonces voy a seguir sus órdenes, ¿listo? Bueno, hicimos una parada técnica para comprar un termo porque se me perdió el mío Yo soy súper olvidadizo y bueno Y acá, mire, estamos comprando un termo Este es de Jurassic, bueno Y vamos a comprar este Este es libre de BPA Siempre que vayan a comprar un termo Traten de que sea libre de BPA O sea, revisen en la etiqueta, así como yo estoy revisando aquí Que sea libre de BPA El BPA es un químico que le echan al plástico para que se estire Entonces la industria para poder sacar más cantidad de termos Pues sencillamente hacen eso Entonces siempre buscan uno que sea libre de BPA El BPA es supremamente tóxico para el cuerpo Y entonces por eso Voy a comprar este y sea libre de BPA Entonces les aconsejo Cuando vayan a comprar un termo Busquen el que diga que sea libre de BPA Y bueno, ya estamos aquí en el gym Estrenando termo Termo nuevo, acuerden Libre de BPA Esto es un tip ahí para que vayan aprendiendo con César de Fit Bueno, vamos a empezar la rutina de pecho Bíceps y tríceps Como les dije al principio Vamos a dividir este video en dos Vamos a hacer bíceps y tríceps Y en el siguiente video Les voy a dar la rutina para pectorales Vamos a empezar con bíceps y tríceps Yo sé que muchas personas dicen Pero por qué no empiezas con el pectoral Les voy a explicar por qué Vamos a empezar primero con los músculos pequeños Especialmente con los tríceps Que son músculos que actúan de forma sinérgica En los movimientos de empuje Que hacemos en los entrenamientos de pectorales Entonces lo que buscamos es agotar este músculo Estamos hablando del tríceps Para que no participe en los movimientos Que vamos a hacer para pectorales De esta forma el pecho va a recibir todavía mayor activación Hagan de cuenta que es como que Vamos a agotar el tríceps Para que esté tan agotado y tan fatigado Que en el momento que vamos a hacer pectorales No le va a ayudar al pecho Entonces el pecho va a tener una mayor activación Y como yo estoy estructurando la rutina Que se los dije en el video anterior De espalda con hombro La estoy estructurando Día 1 pecho, bíceps y tríceps Día 2 pierna completa Y día 3 espalda con hombro Que la rutina de espalda con hombro ya está publicada Pueden verificar en los videos Ahí ya está la rutina de espalda con hombro ¿Por qué? Porque estoy haciendo una frecuencia de entrenamiento nivel 2 Yo tengo un nivel de entrenamiento más avanzado Es decir, ya llevo 8 años entrenando Entonces yo puedo darme el lujo de entrenar 6 días a la semana Y solamente descansar uno Debido a que mi cuerpo ya está adaptado al entrenamiento Pero si tú eres novato Es decir, que apenas estás empezando Puedes hacer una rutina Día 1, día 2, día 3 Y ya, y descansas el resto de días Es decir, la semana tiene 7 días De los cuales vas a descansar 4 Y vas a entrenar 3 Si tienes un nivel intermedio O sea, que ya llevas más de un año entrenando Juicioso o juiciosa Entonces tú ya puedes aumentar La frecuencia del entrenamiento a lo semanal Entonces puedes hacer 4 a 5 días de entrenamiento Y si ya llevas mucho tiempo entrenando Y tu cuerpo ya está muy adaptado A toda la rutina de peso Y al trabajo cardiovascular que haces Entonces ya puedes entrenar 6 veces a la semana Y no hay ningún problema Tu cuerpo ya se va a adaptar Y se va a recuperar con mayor rapidez De entrenamiento a entrenamiento Pero siempre traten descansar Así sea un día a la semana Si tengas un nivel muy avanzado de entrenamiento Bueno, vamos a empezar primero con el calentamiento Y de ahí pasamos a hacer la rutina de bíceps Luego la de tríceps Y de ahí ya pasamos a hacer pectorales Pero recuerden, la de pectorales Está publicada para el próximo video Entonces, empezamos con el calentamiento Dentro del entrenamiento Hay dos tipos de ejercicios Que están muy bien diferenciados Uno son los ejercicios isotónicos Y otro son los ejercicios isométricos Los ejercicios isotónicos Son todo aquel ejercicio que produce movimiento Como el que estamos haciendo aquí en el Curve de Bicep Araña Y los ejercicios isométricos Son aquellos que no producen movimiento Pero sí producen tensión Ahí se clasifican en pasivos y activos Los pasivos son los que generan tensión Gracias a soportar una carga Por ejemplo, hacer el Curve de Bicep Y soportar el movimiento un rato Eso es un ejercicio isométrico pasivo Y un activo es cuando sometemos el músculo a tensión En una base que no se mueve Por ejemplo, hacer este movimiento Esto es un bloque de pared Entonces, trata de moverlo Todos los músculos se van a tensionar Pero esta base no se va a mover por nada del mundo Esa es una base que está ahí fija Eso es un isométrico activo Dentro del entrenamiento Te aconsejo que incluyas también isométricos pasivos ¿Por qué? Porque tienen potencial de fuerza Y potencial de hipertrofia Y adicionalmente puede ser una variable Que te pueda ayudar a salir de un estancamiento Entonces, en esta serie Que es la cuarta serie de Bicep Araña Te voy a explicar cómo puedes añadir Un isométrico pasivo Para aumentar la intensidad del entrenamiento Y lo puedes aplicar en cualquier otro ejercicio Ya sea en una sentadilla En un peso muerto En un preso O sea, en cualquier ejercicio Lo puedes aplicar, ¿vale? Entonces, analice muy bien Lo que vamos a hacer es La serie Y vamos a sostener en la última repetición Ya cuando el músculo se sienta muy agotado Sosteremos el movimiento 5, 4, 3, 2, 1 Y bajamos lento ¿Listo? Ahí vamos a aplicar Un isométrico pasivo A nuestra rutina de bíceps Bueno, el siguiente ejercicio para bíceps Que vamos a hacer Es el curve de bíceps con barra Pero lo vamos a agarrar en pronación Recordemos que supinación Es cuando las palmas están mirando hacia tu rostro Y pronación es cuando las palmas de las manos Están mirando hacia afuera En el video que también les recomiendo que lo vean De los 3 mejores ejercicios para bíceps Ahí explico que la función del bíceps es Supinar el antebrazo Y flexionar el codo Pero cuando hacemos el agarre invertido O sea, el agarre en pronación Activamos lo que es el supinador largo Y el braquial Y también una parte de la porción larga del bíceps Pero aquí nos vamos a enfocar Es en darle activación al braquial Y al supinador largo Para darle esta división que tanto queremos en el bíceps Vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones Pero siempre manejando muy buenos tiempos bajo tensión ¿Listo? Puede ser 1 segundo en la subida Movimiento explosivo Y 3 segundos en la bajada Y así mantenemos el ritmo de la serie Hasta llegar a 15 repeticiones Y así Burton De laura De laura ��ig Hicimos dos ejercicios para bíceps, no vamos a hacer más Debería que el día jueves, o sea el día número 3 de nuestra rutina de entrenamiento Vamos a hacer espalda En todos los ejercicios de espalda el bíceps tiene también gran protagonismo Entonces no es necesario realmente machacarlo tan duro el día de hoy Si dentro de un día o dos días va a tener nuevamente activación Sencillamente hoy lo estimulamos con muy buena técnica Con un muy buen peso, lo dejamos descansar y ya pasamos a hacer tríceps El siguiente ejercicio que vamos a hacer para tríceps es uno que nunca puede faltar en tu rutina de entrenamiento Y son los fondos Si todavía no estás haciendo fondos te aconsejo que inicies aunque sea haciendo la parte excéntrica controlada De esta forma vas a ir ganando fuerza Pero empieza a incluirlo y hacerte fuerte en este ejercicio Yo lo voy a hacer con lastre Y aquí me lastré como ven Porque ya tengo práctica en este ejercicio Pero realmente en estos ejercicios compuestos como los fondos y las dominadas Vale la pena ser muy fuerte Entonces este va a ser nuestro segundo ejercicio El siguiente ejercicio que vamos a hacer son 6 series de 60 repeticiones de bomberos ¿Listo? Así mismo pero 60 No mentira No, no, no El ejercicio es avanzado El siguiente ejercicio que vamos a hacer en serio Son jalones de polea Ya vamos finalizando la rutina de tríceps Y vamos a poner la cerecita del pastel Con un ejercicio de autocarga pero muy eficiente Solo vamos a hacer una serie La cantidad de repeticiones que pueda sacar en esa serie Como ya el músculo está agotado realmente va a producir mucha activación Entonces vamos a buscar un banco similar a este Que nos permita subir los pies aquí Para que nos dé una leve inclinación Y van a hacer el ejercicio que les voy a decir Si sacan una, si sacan 10, si sacan 15 No importa, las que puedan sacar En una sola serie Al fallo muscular Y terminamos el tríceps Y pasamos ya a hacer pectorales Y bueno mundo fit Aquí terminamos la rutina de bíceps y tríceps Y en el próximo video les voy a postear la rutina de pectorales Ya saben que la rutina se compone Pectorales, bíceps y tríceps Empezamos la rutina con bíceps y tríceps Para agotar estos músculos Para que nos ayuden en los ejercicios de empuje Que vamos a hacer con los pectorales También les tengo una muy muy buena noticia Y es la siguiente Ya tenemos Best Protein Disponible en nuestra página web www.cesardefit.com.co Esta es nuestra propuesta de proteína pura No tiene ni grasa, ni azúcar, ni carbohidratos Pero para nosotros realmente es la mejor No es la mejor porque solamente por solo decirlo Es la mejor porque es totalmente diferente Es la mejor porque tiene respaldo científico La ciencia dice que una mezcla entre proteína y isla de suero Y caseína es la mejor combinación Para propiciar un ambiente ideal Y fomentar mayor síntesis de proteína Adicionalmente a la fórmula le adicionamos 3 gramos de leucina Que es el aminoácido que se encarga de la señalización De la síntesis de la proteína De las vías anabólicas Entonces realmente estás frente a un suplemento sumamente completo Nosotros no sacamos una whey protein sola Porque con qué sustentación científica Vamos a decir que es la mejor Tú vas a una tienda de suplementos Preguntas por una proteína whey Y te van a sacar 10 tarros diferentes Pero todos son whey Entonces por qué vas a decir que esto es mejor que la otra Sabiendo que todas dentro del bote tienen lo mismo Con Best Protein no quisimos hacer eso Con Best Protein quisimos hacer la diferencia Y quisimos entregarles a ustedes lo mejor Por eso esta es nuestra propuesta 65% de proteína isla de suelo Y 35% de caseína Ustedes ya saben Lo pueden adquirir en mi página web www.cesardefit.com.co Igual el link directo para que puedan comprar el suplemento Se los voy a dejar en la descripción del video Mi nombre es César Augusto Echeverry Mejor conocido como César de Fit Y esto es Puro Fitness Bueno mundo pues ya terminamos El entrenamiento del día Y va a darse No encuentro el termo que compré Marica Yo soy súper despidado con eso Pero a ti si cuesta se lo llevo Cuesta ¿Vos me tenés el termo? Ah cuesta Cuesta me tenés el termo Bueno hoy ¿Saben qué? ¿Se acuerdan que en el video anterior les dije? En el video de la rutina para espalda Les dije Que voy a ir a comer las carmitas Papi Damn El gran Mauricio Roa Bueno ¿Se acuerdan que les dije que Iba a comer una Una hamburguesa Que es muy rica aquí En el centro comercial Donde está ubicado el Smart Fit? Pues Hoy sí Me voy a comer esa hamburguesa Porque Realmente la quiero La quiero mucho Y se la puedo mostrar Porque La otra vez les dije Vamos a comer Hamburguesa Y terminé Comiendo carne a la llanero Un cambio de planes Entonces Hoy sí Les voy a mostrar La hamburguesita Que vamos a comer Ya estamos pidiendo La hamburguesa Y nos vamos a comer Y Ya lo vamos a hacer Como es Muy 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 rica Esta hamburguesa Bien pues La hamburguesita Estas hamburguesitas Son ganadoras A lo bien que son ganadoras Obviamente Son como más Para un chisme Pero recordemos Que el cuerpo Trata muy diferente A los alimentos Que va a consumir Después del entrenamiento Entonces Si un día Te vas a salir de la dieta Y no te quieres sentir Tan culpable Puedes hacerlo De esta forma Después del entrenamiento Le das Ese alimento Que quieres Entonces por ejemplo Piden esta hamburguesa Esta se le llama Carnitas Es una hamburguesa Llena de carnecita Así como en trozos Con una salsa Es como de ajo Pero es muy rica Y tienen como Pico de gallo No sumamente Deliciosa Y estas son Papitas Como Estas son papitas Criolla Y no Queda muy ricas Esta es papita Criolla frita Y salsitas Y bueno Aquí ya queda La comida Post Entrenamiento Entonces Ya con esto Le damos la despedida Ya nos vamos a centrar A comer Espero que el video Del día de hoy Les haya gustado Mucho Si la rutina Cree que les es útil A más personas Ayúdenme a compartir La información Que así realmente Ayudan al crecimiento Del canal Pongan en la cajita De comentarios De que rutina Quiere que les estructure De que músculo Para que ustedes Tengan una guía Y pueden aplicarlos En su rutina De entrenamiento Mi nombre es César Augusto Echeverry Mejor conocido como César DeFit Nos vemos en otra ocasión Y esto es Puro Fitness